Hola amigos y bienvenidos a mi canal Hablar Silencio tengo una noticia sensacional para ti hoy en primer lugar, suscríbase para la continuación de dichos vídeos estoy trabajando duro para ti. Nuestro titular de noticias de hoy es Ibrahim Celikol sé que te gusta mucho nuestro famoso actor y lo sigues de cerca sin embargo, he venido a ti con una triste noticia estoy anunciando la noticia hasta el final. No olvides mirar disfruta viendo. Érase una vez, el conjunto de Chukurova estaba confundido. Se pelearon Ibrahim Celikol y Furkan Machete. ¿Por qué lucharon Ibrahim Celikol y Furkan Palali? Érase una vez, el conjunto de Kukurova es un invitado de escenas bastante animadas en estos días. Algunos rumores han surgido sobre Ibrahim Celikol y Furkan Palali, que son uno de los personajes principales de la serie. Ibrahim Celikol y Furkan Palali llevaron las cuerdas al punto de ruptura debido al problema que tuvo en el set. El incidente que trajo a Ibrahim Celikol y Furkan Palali, dos actores de la querida serie, al bósforo se convirtió en un tema de curiosidad. Érase una vez en la querida serie de ATV, eventos no deseados ocurrieron en el set de Chukurova. Dos actores queridos de la serie se encariñaron el uno con el otro. Ibrahim Celikol y Furkan Palali en el set. Supuestamente se pegaron a las gargantas del otro. Después de estos informes de noticias, se comenzó a hablar de por qué Ibrahim Celikol y Furkan Palali estaban luchando y si la serie Kukurova continuaría en algún momento. Los dos actores principales, Ibrahim Celikol y Furkan Palali, caminaron uno sobre el otro. Apenas calmó a los dos jugadores del set. Érase una vez, que ha estado sucediendo durante cuatro temporadas, está en el set de Kukurova. La lucha está muy viva. La noticia que ha llegado esta vez es que Ibrahim Celikol y Furkan Palali están teniendo un desacuerdo. ¿Por qué lucharon Ibrahim Celikol y Furkan Palali? Ibrahim Celikol fue una vez incluido en la serie Kukurova esta temporada como Haakangunolu. Según Birsen Altuntas, Ibrahim Celikol, que se unió a la serie, a menudo mantiene el set esperando. Había estado causando una tensión dentro del equipo durante mucho tiempo. Furkan Palali, que es uno de los personajes principales de la serie, se rebeló contra esta situación de que había una tensión y después de que esta tensión saliera a la luz. Los dos actores principales caminaron uno sobre el otro y se pusieron de garganta a garganta. Ibrahim Celikol y Furkan Palali, los trabajadores de DEC que intervinieron, apenas pudieron calmarse. Furkan Palali abandonó el set debido a este incidente y llegó a Estambul en el primer avión. El actor con un machete también se quejó al productor sobre Ibrahim Celikol. Como resultado de largos esfuerzos, el productor pudo reconciliar a las partes. Sí, amigos, se sugiere que Ibrahim Celikol salió de esta pelea porque estaba esperando el set, pero aún no sabemos la razón interna del incidente te contaré sobre las últimas developments do no olviden comentar, amigos hasta luego. La vida de Ibrahim Celikol. Ibrahim Celikol nació el 14 de febrero de 1982 en East Mid, Coca Eli. Antes de empezar a actuar, trabajó como modelo profesional. Interesado en el baloncesto, Celikol jugó en la liga, se convirtió en un nacional junior. La relación de Celikol con Osman Tessin, que recibió una educación en la actuación después de dejar la canasta, se convirtió en un punto de inflexión en su vida. Hizo su debut como actor dando el papel de superintendente Chamil Baturay en la película Pars, Narcoterror dirigida por Osman Tessin. Más tarde, M.A.T., ha aparecido en series de televisión como Ma'antaní Grins y Desia Arp Knife. Interpretó el personaje de Cemil en el papel principal de la serie titulada Chastati, que comenzó en 2011 y terminó el 24 de septiembre de 2012. Interpretó al personaje de Ulu Batlhasan en la película de Gran Presupuesto Fata 1453, que fue lanzada el 16 de febrero de 2012. De 2013 a 2014, interpretó a Eufrates Kasaan en la serie de Zenki. Interpretó el personaje del capitán Ouzayaz con una boina borgoña en la serie de televisión Riaksian, que comenzó a actuar en la pantalla en 2014, y el personaje de Aline Hat en la serie de televisión Cordumum, que comenzó en 2016. Desde 2017, está casado con Mireb Mutlu y tiene un hijo.